En los Estados Unidos, Walter, varios partidos lo hicieron el año pasado, recordará usted, también lo hizo municipal. De hecho, tienen certificado para julio unos partidos municipal en Estados Unidos también. Antes de que inicie el campeonato, porque recordemos que... Seguro para descargar toda la pretemporada en ello, ¿verdad? Sí, el campeonato empieza a finales de julio, el último fin de semana de julio. Y agosto, olvídense, no hay tiempo ni para respirar para los equipos con la Copa Centroamericana. Pues ahí el Club Comunicaciones dio a conocer los partidos que tendrán en su gira, ahí vimos el post, enfrentándose a conjuntos catrachos. Sí, correcto, Comunicaciones jugará frente a Olimpia el próximo domingo 16 de julio, eso en Carolina del Norte. Luego enfrentará al equipo de Richmond Kickers, eso será el martes 18 de julio en Virginia, ante Motawa el 21 de julio en Connecticut. Y ahí estarán los partidos amistosos para el equipo de Comunicaciones, que luego de retornar de esa gira por los Estados Unidos, terminará su pretemporada para ya encaminar ese primer partido que tendrán, el debut frente al equipo de Shinabajul. Esos son los juegos que tendrá el Club Comunicaciones. ¿Sobre los albos también, si se esperan otras cosas? A ver, lo de Anangono, que ya... Sí, no hay que descartarlo. O muy cerca, tibio, tibio. Sí, exacto, yo creo que Comunicaciones sigue ahí, no quiere quitar el dedo del renglón porque es el jugador que a Comunicaciones, pues para ellos y para el armado de Willy lo considera como su predilecto, así que creo que en ese aspecto los albos harán todo lo posible por tenerlo. Hay que mencionar que ya está Ortiz, dentro de los refuerzos que uno le conoce a Comunicaciones, que se destaca, siguen en la pelea por Esteban García, el jugador de Misco, que todavía no se ha terminado de decidir si lo hará con Comunicaciones, si lo hará con Municipal, porque estos dos equipos ya la están peleando, así que creo que también hay que seguir esperando refuerzos para Comunicaciones, Pedro.